Nuestro desemplazo de este Viernes Santo será una pequeña reflexión sobre el amor con sus ramificaciones del perdón y de la misericordia. Jesús muere en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hagan. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo un ingénito para que todo el que crea en él no perezca y tenga vida eterna. El amor en Jesús prevalece sobre el resentimiento de los enemigos. La fuerza del amor es el mejor camino para vencer al contrario y la rivalidad, para alcanzar la paz, para erradicar la violencia, para vivir sin odios ni rencor. La revolución del amor es la única forma posible de vencer toda violencia y de que la vida sea mejor. Solo el amor explica la locura del amor. El amor de Dios carga sobre Jesús el peso de todos los pecados de los hombres que han existido y existirán. Dios ama y perdona porque su misericordia es muy grande. La cruz de Cristo es la prueba suprema del amor de Dios hacia nosotros. La misericordia y el perdón no deben quedarse solo en palabras, sino realizarse en la vida cotidiana. Amar y perdonar son el signo concreto y visible de que la fe ha transformado nuestros corazones y nos permite expresar en nosotros la misma vida de Dios. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita. Amar y perdona, con el odio del amor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 José de Arimatea, hombre valiente, decidido y práctico gestiona ante el poder civil los permisos correspondientes y desciende a Jesús de la cruz en compañía de Juan y de Nicodemo y ellos lo depositan en los brazos de su madre He aquí, helados, cristalinos, sobre el virginal regazo, muertos ya para el abrazo, aquellos miembros divinos, huyeron los asesinos, que soledad sin color, no lloran, no lloran, como lloran, la llaman desde aquel día la virgen de los colores Este Jesús, buen mensajero, murió tal como vivió, tal como enseñó para mostrar cómo se ha de vivir Lo que él legó a la humanidad es la práctica Su comportamiento ante los jueces, ante los aiones, ante los acusadores, ante toda clase de calumnia y burla es la práctica Su comportamiento en la cruz